¡Hola! Bienvenidos a su canal Jugando con Sorpresas. Yo soy Jime y el día de hoy les traemos un regalito para ustedes. Vamos a sortear una pañalera con la colección de vestidos primavera-verano del video que subimos. Esta pañalera, la que le vamos a regalar, tiene un babero y trae un chupón. Pero lo más importante es lo que trae adentro, son los 8 vestidos y los 2 disfraces. Son iguales del video que subimos y se los vamos a regalar. Los vamos a mostrar como se los vamos a enviar. Lo que viene es una bolsita con sus gorritos y otra bolsita con los vestidos y los disfraces. Lo que tienen que hacer para participar es lo siguiente. Paso número 1. Vas a tener que estar suscrito a nuestro canal y activar las notificaciones en la campanita de Acaba. Punto número 2. Tienes que compartir este video en alguna de tus redes sociales. Punto número 3. Tienes que decirme cuál fue tu vestido favorito de guardarropas primavera-verano-casimerito. Te dejo el link del video para que puedas elegirlo. Punto número 4. Tienes que decirme de qué país eres. Tienes que dejar un comentario con los 4 puntos que te acabo de decir. Te voy a dejar un ejemplo. De todos los comentarios se va a elegir uno al azar. El que es elija va a tener que haber cumplido los puntos que les acabo de decir. El 27 de mayo vamos a subir un video con el ganador de esta pañalera. Ahora vamos a hacer algunos saludos. Saludos a Valeria. Saludos a Lepes Espínquiz Coquis. Saludos a Antonia y sus segmentos. Saludos a las Diversiones de Alejandra. Saludos a Kimby Castillo. Saludos a IT Arte. Saludos a Series con Muñecas y Más. Saludos a Sofi Nati. Saludos a Alexa Casimeritos Morales. Saludos a Cintia Valeria Orozco Rangel. Saludos a Mika Torto. Saludos a Mia Lopely. Saludos a Pink Flower. Saludos a Detroit Arte y Más. Y saludos a Lichot Rock. Un saludito muy fuerte y bueno. Espero que les haya gustado este video de hoy. Suscríbanse si no hay mucho. Denle like. Y participa en el sorteo. Bye, los quiero.